¿Qué le pido yo a los Reyes del golf? Pues me gustaría ir a jugar en un buen campo de golf, por ejemplo a Punta Cana, que me han dicho un campo estupendo, y bueno, pues experimentar en los campos, y luego intentar mejorar, mirar la bola y darle salida al palo, que es lo que no sé hacer, y según mi profesor, tengo que conseguir mejorar. Eso es lo que le pido. Y lo que le pido a los Reyes Magos es hacer un hoyo en uno, el tan ansiado hoyo en uno que esperamos todos los golfistas. Este año mi presidencia para los Reyes es Handicap 10, bajar a Handicap 10. Con mantener el Handicap este año, casi, es lo que le voy a pedir a los Reyes, que me mantenga el Handicap. A los Reyes les vamos a pedir mejorar un poquito el Handicap, campos como este, que se puede jugar, moderados de precio y muy bien cuidados. Para los Reyes les voy a pedir mejorar el Handicap, y ser mejor persona de lo que soy jugando al golf. Un beso para todos, y sobre todo para mi mujer, déjame salir más, por favor. Le voy a pedir a los Reyes Magos que me traigan, por lo menos poder seguir jugando al golf habitualmente, que eso es lo importante. Así, físicamente hablando, les pediría un pad nuevo. Y a los Reyes Magos lo que les pido es intentar no hacer tanto el ridículo en el campo, con eso me conformo. Lo que le pido a los Reyes es aprender a jugar al golf, básicamente, y perder menos de 20 bolas por partido, con eso me conformo.